Bueno, Sebastián, me imagino que es una victoria que sirve para recuperar un poquito la confianza, quizás. Sí, no venimos bien en lo que es el comienzo del año. Y bueno, en una competencia que muchos por ahí no le dan importancia, creo que es un torneo competitivo, en el cual en 5 o 6 partidos podés estar peleando cosas importantes. Y hoy pudimos ganar ante un duro rival que, como sabemos, en Copa Argentina siempre por ahí equipos de categorías que no son de primera por ahí dan sorpresas. Y nosotros creo que estuvimos a la altura e hicimos un partido correcto que nos sirve para subirlo anímico también. En más allá del mal estado del campo de juego, porque hay que decirlo, hicieron pensar la diferencia de categoría. Sí, el campo no estaba en buenas condiciones, pero bueno, como siempre uno trata de tomárselo sabiendo de que es para los dos. El campo estaba mal para los dos, nosotros tratamos de hacer el juego que habíamos planteado. Y bueno, salimos con esa idea también de hacer valer por ahí la diferencia de categoría que tenemos. Y sabiendo de que era un partido muy importante para subirlo anímico también, como lo decía antes. ¿Se festeja pronto y a pensar rápido en el torneo, que por ahí Bonfiel está un poquito complicado con el tema de los promedios? Sí, hay que ya preparar el próximo partido. Sabemos que jugamos contra un rival muy duro, viene muy bien. Nosotros, como lo dije antes, no arrancamos bien el torneo. Pero bueno, creo que el partido de hoy sirve para refianzar un poco por ahí la confianza que veníamos teniendo. Sabemos que somos un equipo de jugadores que por ahí ya tenemos un recorrido en primera y tenemos que hacer valer eso. Así que va a ser un lindo partido y preparar bien la semana para sacar adelante también la Copa. Sí, importante, como decís, ser contundente. Si bien creo que ellos tampoco habían inquietado mucho ni manejado tanto el balón, salvo la última jugada del primer tiempo que pegó en el travesaño. Nosotros sí tuvimos chance, fuimos contundentes y creo que sacamos diferencia ahí. Entramos el segundo tiempo sabiendo que el resultado 2 a 0 no es nada seguro. Bueno, el equipo lo hizo bien y pronto pudimos marcar el tercero. Así que ahí ya creo que fuimos por ahí intentando controlar desde otro punto del partido. En estos momentos el delantero siempre trata de trabajar y querer ayudar al equipo con lo que tiene que hacer el delantero, que son goles. Después, obviamente hoy en el fútbol moderno el delantero por ahí tiene que hacer otras labores. Claramente no, por ahí no son reconocidas. Y bueno, yo vengo por ahí con un poco cerrado el arco. Sinceramente no. Trabajo todos los días, no se ha abierto, pero bueno, lo importante es que, como lo dijiste en la pregunta anterior, no se nos había abierto largo durante el campeonato. Hoy fuimos contundentes, Milton ya se le viene abriendo, ya viene en los últimos partidos marcando goles. Entonces eso es importante y bueno, mientras el equipo gane, uno va a seguir trabajando para mejorar personal y obviamente para que el equipo salga adelante. Gracias.